Bueno, a ver si ahora sí puedo terminar el puñetero cuestionario de las narices, es la tercera vez que empiezo a grabarlo, así que buenas noches, cuando la primera vez que lo he dicho eran ya buenas tardes, ya es de noche, buenas noches, bienvenidos al cuestionario número 10 de contabilidad de la UNED, donde vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas, es que me hace gracia porque lo he dicho ya 15 veces esto, por lo menos, bueno 5, y vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas matizando y como he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir ahora, este cuestionario no es excesivamente complicado ni es excesivamente fácil, es decir, tenemos un punto intermedio, hay preguntas rozando la estupidez humana y hay otras preguntas que son pues de pensar un poco, de pensar un poquito y no caer en la trampa, aquí la trampa, la trampa es que es incorrecta y nos lo ponen mayúsculas, pero da igual, nuestro cerebro pues automáticamente desconecta y se nos va a tomar por culo, el precio de una venta a crédito es, señale la respuesta incorrecta, entonces nosotros vamos a mirar cuáles son las correctas, bueno vamos a mirar de abajo para arriba y dice, es un pasivo para el comprador, pues obviamente, obviamente es un pasivo para el comprador porque es el precio de venta a crédito, es decir, yo soy el vendedor y hay un comprador, este comprador me está comprando a mí algo a crédito, por lo tanto él se endeuda, como él se endeuda, lo que ocurre es que a él le aumenta el pasivo, genera un pasivo, ingreso para el vendedor, obviamente a mí me va a generar un ingreso porque yo he vendido algo, sea o no sea a crédito, da igual, yo estoy generando un ingreso, es un activo para el vendedor, obviamente también es cierto porque yo estoy aumentando, sí, me podéis decir, no, pero es que también bajas tu activo porque bajas tu mercado, sí, sí, pero sigue siendo un activo, es decir, yo estoy recibiendo metálico, a mí me da igual lo que se me vaya, yo estoy generando otro activo que es el metálico, es el dinerico, aunque el dinerico de momento es un poco digital porque está a crédito, ¿es un gasto para el comprador? Pues no, no es un gasto para el comprador, ¿por qué no es un gasto para el comprador? Pues es muy sencillo, no es un gasto para el comprador porque todavía no se ha llevado efectiva el compromiso de deuda, es decir, ellos están endeudados, pero ya está, no tienen, no tienen todavía, no se les ha hecho efectivo ese derecho de pago, o esa obligación, mejor dicho, de pago, así que la respuesta correcta sería esta, que sería la incorrecta, vale. La segunda pregunta, la segunda pregunta dice, ¿qué nombre reciben los créditos derivados del conjunto de actividades principales y asesorías realizadas por la empresa? Importante, realizados por la empresa, es decir, esos créditos son los que concedo yo como empresa, no créditos que pido yo, créditos que concedo yo. Si son créditos que concedo yo, es importante saber que son cuentas a cobrar, son cuentas a cobrar porque son créditos que yo he concedido y me los tienen que devolver a mí. ¿Cuentas a pagar? No tendría ningún sentido porque obviamente ha sido un crédito que he concedido yo. ¿Créditos comerciales? No serían créditos comerciales porque son créditos derivados, lo está diciendo, son créditos derivados al conjunto de las actividades principales. Entonces, son todo tipo de, bueno, pues otro tipo de créditos, son otro tipo de, bueno, que han dejado dinero, pues. Y créditos ordinarios, obviamente, si son derivados de las actividades principales, muy ordinarios, no tienen que ser, deberían ser extraordinarios, así que serían cuentas a cobrar. Bueno, la pregunta 3 dice así, dice, ¿en qué cuentas suelen registrarse los créditos originados por las actividades accesorias a la actividad principal? O sea, yo he leído aquí antes asesorías, ¿no? Algo así, no sé, ya se me ha ido la pinza. Accesorías a la actividad principal y no formalizados en títulos de crédito. ¿En qué cuentas suelen registrarse estos créditos que son extraordinarios? Es decir, son créditos que no son ordinarios. Bueno, pues, se registran en la cuenta de deudores. Y tenemos que pensar por qué. Es obvio, esta es una de las preguntas chorra. ¿Por qué? Porque yo estoy dando dinero. Y siempre que yo dé dinero, es un activo. Por lo tanto, el activo, ¿qué tipo de saldo tiene? Saldo deudor. Como el activo tiene saldo deudor, por lo tanto, ¿dónde se va a registrar? ¿En qué tipo de cuentas? En cuentas deudoras. Bueno, en cuenta de clientes, no. ¿Por qué? Porque son actividades accesorias, es decir, extraordinarias. Proveedores, todo lo contrario. No, o sea, todo lo contrario. Es decir, es como proveedores, sería como el antítesis de clientes. Y acreedores, obviamente, es lo opuesto de deudores. Así que, la cuenta es de deudores. Bueno, vamos a darle un poquito más de marcha, porque si no, vamos a estar aquí hasta mañana. Cuando se cancela la cuenta que registra el anticipo que se había recibido de un cliente, ¿qué cuenta se carga? Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de cargos, es el símil a decir, ¿dónde se mete el dinero? Cargar una cuenta es, ¿dónde se mete el dinero? Pues, ahí es donde se mete. Cuando yo hago un cargo, ¿dónde? Me tengo que preguntar, ¿qué cuenta cargo? ¿Dónde se mete el dinero? Bueno, pues, ¿dónde se va a meter el dinero cuando yo cancelo? Es decir, líquido, finiquito, destruyo, elimino una cuenta que registra el anticipo de un cliente. Pues, obviamente, yo voy a tener que cargar un anticipo de cliente. Es decir, yo quiero cargarme, quiero cancelarla, quiero librarme, quiero destruirla, quiero ya no tener que esa mierda ahí, tenerla. Yo no la quiero tener, ya, porque yo ya he realizado la acción que yo tenía que hacerle al cliente de su anticipo. Es decir, el anticipo al cliente a tomar por culo, cliente. Yo ya he cargado esa cuenta, yo ya he eliminado ese anticipo que a mí me había dado este hombre. Este hombre me había dado 12 euros para un masaje. Bueno, pues yo al masaje ya se lo he dado y, por lo tanto, yo voy a cargar la cuenta esta. ¿Por qué? Porque ese dinero era un dinero, entre comillas, negativo. Yo cojo y meto el dinero en anticipos de cliente, ¿vale? Y abono, ¿qué? Abono otra cuenta, ¿vale? Entonces, pues, en este caso, yo abonaría una cuenta de clientes. ¿De dónde salió el dinero? Pues salió, obviamente, de clientes, ¿vale? Porque pensad que yo, cuando hago un cargo... Bueno, me voy a... Sí que si no, me voy a estar aquí 300 años. Uf, sí, sí, mejor que me dé prisa. Cuando se emite o se libra una letra de cambio, ¿qué cuenta puede abonarse? Pensamos, vamos a pensar, vamos a abonar una cuenta. ¿Qué significa abonar una cuenta? Una cuenta... Perdón. ¿Qué significa...? Edu, por favor, piensa. ¿Qué significa abonar una cuenta? Una cuenta abonada es... ¿De dónde salió el dinero? El dinero salió de ese lugar. Y si se dice que se está emitiendo o se libra una letra de cambio, nosotros, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? La pregunta es, ¿cuándo se emite o se libra una letra de cambio? Bueno, pues, ¿qué cuenta puede abonarse? Pues una letra... Se puede sacar de, por ejemplo, clientes. Se puede sacar de venta de mercancías, porque esta venta de mercancías me la pueden canjear por una letra de cambio. Los clientes también pueden hacer... También pueden ejecutar una letra de cambio. Los ingresos por prestación de servicios también pueden ser derivados por una letra de cambio. Por lo tanto, cualquiera de las indicadas es una respuesta correcta. Es decir, cualquiera de las anteriores es una respuesta correcta. ¿Qué cuenta puede abonarse por una letra de cambio? ¿Vale? Bien. Venga, vamos, nos tenemos que meter más prisa. Esta también era una sencillita, ¿no? Cuando se registra la operación de descuento de un efecto comercial, ha de abonarse necesariamente una cuenta de... Muy bien, vamos a pensar un poquito. Esta es la que tiene un poquito de mini trampa, pero de todas maneras es sencillita, si lo pensamos un poco. Cuando nosotros registramos un descuento de un efecto comercial. Un efecto comercial, un descuento de un efecto comercial, es un sinónimo de yo he hecho una compra y esta compra a mí me ha salido por un poquito menos de lo que debería haberme salido. Por lo tanto, si esta compra me ha salido por un poquito menos de lo que me debería haber salido, ¿yo dónde tengo que abonar la cuenta? Es decir, si yo abono la cuenta, significa que yo... ¿De dónde he sacado el dinero? Bueno, pues el dinero, como yo estoy pensando como empresa, el dinero ha tenido que salir, obviamente, del activo. ¿Vale? Del activo porque es un dinero que a mí me va a perjudicar porque yo he hecho un descuento. ¿Vale? Venga, vamos. Al 7. Dice, si no se registrase el deterioro de los créditos de dudoso cobro en la contabilidad del acreedor, es decir, de aquella persona que ha dado esos créditos, no que sea un agente de pasivo, no, no, no. Es que aquí se refiere como una persona que ha prestado dinero. ¿Del acreedor resultaría sobrevalorado? Bueno, ¿qué resultaría sobrevalorado si nosotros no registramos un deterioro de los créditos de dudoso cobro? ¿Qué significa un deterioro de los créditos de dudoso cobro? Bueno, pues simplemente que estos dineros, que este dinero que nosotros hemos dejado, pues se han ido deteriorando porque sabemos que la persona que nos debe el dinero, pues no nos va a poder pagar, o pues ha habido algo, alguna, yo que sé, que ha cerrado su empresa, que se ha muerto, yo que sé, o que nos hemos peleado, ahí, pues a puñetazos, pues obviamente eso es como un deterioro. Sé que me estoy saltando los tecnicismos por donde hay, pero es para que lo entendáis. Entonces, pues, claro, si yo esa no lo registro, si yo no registro que este crédito seguramente no lo voy a ver, es decir, ese dinero no lo voy a ver, ¿yo qué estoy sobrevalorando? Yo estoy sobrevalorando, obviamente, tanto el activo como el resultado. Estoy sobrevalorando el activo porque yo he dejado un dinero que no voy a ver, por lo tanto, yo estoy contabilizando más dinero del que realmente tengo, y el resultado es obvio porque el resultado son todos los ingresos menos todos los gastos. Por lo tanto, esos ingresos que yo voy a tener del hombre este que me tiene que pagar, no los voy a ver. Así que, se ve sobrevalorado tanto el resultado como el activo. La 8 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes cuentas presentan normalmente un saldo acreedor? Revisión del deterioro de créditos comerciales, dos de las, no lo sabemos, deterioro de valor de créditos comerciales, pérdidas por deterioro de créditos comerciales. Bueno, dos de las indicadas son las respuestas correctas. ¿Y por qué lo sé? Aquí estoy haciendo trampa. Porque yo sé que una de estas dos, ¿vale? Que una de estas dos tiene un saldo acreedor. O sea, si esta no es saldo acreedor, es esta. Yo sé que esta, sí o sí, tiene un saldo acreedor. Y yo diría que es esta. Las pérdidas por deterioro, yo creo que esto es un saldo acreedor. ¿Vale? Así que yo diría que estas dos son las correctas. Y por lo tanto, esta es la correcta. ¿Vale? Bueno, aquí esta es una muy sencillita. ¿En qué cuenta registrará una empresa comercial las deudas contraídas por alquileres? Obviamente. ¿Dónde se va a registrar? Pues, en una cuenta acreedora. No tiene más... ¿Proveedores? No. ¿Deudores? No. O sea, yo son deudas mías. No la voy a poner como saldo deudor. Estamos locos. ¿Efectos a pagar? Bueno, podría ser. Podría ser, pero... Esto ya serían alquileres a pagar o deudas a pagar. Pero no efectos a pagar. Pero bueno, acreedores. De todas maneras, si os fijáis, proveedores. ¿Dale? Bueno, efectos a pagar... Bueno, me voy a callar porque es que si no se me va el tiempo tú. Si queréis saberlo, me lo preguntáis en los comentarios y yo os respondo. En la diez y última dice... ¿Cómo se registra una compra de mercancía cuyo importe total se había anticipado al proveedor mediante transferencia bancaria? Bueno, recordamos. Cargo es dónde se mete el dinero. Abono, de dónde salió ese dinero. Pero nosotros decimos, tenemos que registrar una compra de mercancía cuyo importe ya se había anticipado al proveedor. Es decir, ese tío, el tío, el tío que yo le estoy comprando las cosas, ya tiene la pasta. ¿Vale? Entonces, como ese tío ya tiene la pasta, ¿qué significa? Que el tío este ya no tiene que... No, no, no. O sea, la pasta que esto... Ya está. Está liquidado. Por lo tanto, ¿dónde yo enchufo el dinero? Uy, perdón. Un segundo. Bueno, primero, os tengo que pedir disculpas porque aquí se registra como pasivo. ¿Vale? No como activo. Perdón. Se me ha ido la cabeza por completo. No, es que no tengo más tiempo para explicarlo porque a los 15 minutos se corta el vídeo. Es pasivo. Disculpad. ¿Vale? Es pasivo. Y en esta última, que la tenemos que responder ahora, dice, ¿nosotros dónde vamos a meter el dinero? Bueno, pues el dinero, ¿dónde se va a cargar? El dinero se va a cargar en compra de mercancías. ¿Y dónde yo voy a abonar? Es decir, ¿de dónde se sacó el dinero? El dinero se sacó de anticipos a proveedores. ¿Vale? Es esta de aquí. Compra de mercancías de anticipo a proveedores. ¿De dónde salió el dinero? De anticipos. Y ¿dónde se va a meter? En compra de mercancías. Así que, bueno, con esto, lo siento mucho. Me la he cagado en esa preguntita. Y es más, seguramente voy a hacer un vídeo a lo mejor explicándolo. Yo creo que será lo mejor. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.